No se va a calar ninguna intervención, no lo vamos a permitir y yo lo he venido diciendo Lo he venido diciendo y lo ratifico, es probable que entren a Venezuela Pero ni ellos saben como van a salir Ni ellos saben como van a salir, se les convertirá aquí nuestra tierra sagrada En un espacio inhóspito para cualquier fuerza extranjera En un espacio donde morderán el polvo de la derrota una y un millón de veces Se intentan osar poner sobre nuestra patria un pie para ofender a nuestro pueblo Saldrán nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, nuestros hermanos indígenas Las mujeres, los jóvenes, saldremos los soldados a la calle a defender la patria Saldremos todos y cada uno de nosotros Y voy a decir lo que he dicho en otras oportunidades Todo aquel que haya llamado a intervención en Venezuela en caso de una invasión Tiene que ser tratado como enemigo de esta patria Debe ser tratado como un traidor a la patria Como aliado de las fuerzas que estén invadiendo a nuestro país No puede ser que sigamos permitiendo que haya venezolanos que andan por el mundo Hablando mal de su país y solicitando invasiones y bombardeos Hay que tomar las acciones que sean necesarias Convirtámonos nosotros pues Vamos a investigarlo Aquí no se trata de pasarle factura a nadie, esto está muy claro Y yo quiero proponer a un grupo de constituyentes y se suman todos los que quieran Se suman todos los que quieran Pero yo propongo que esa comisión la encabece María Alejandra Díaz Una mujer constituyente Y estén allí Gladys Requena, Marco Sosa, Oscar Alvarado, Marelis Pérez Marcano, Gerardo Marquez y todo aquel que se quiere incorporar Es la defensa de la patria Es denunciar ante el mundo a los traidores a la patria Es denunciar ante el mundo a aquellos que andan vendiendo la patria venezolana sin que ella les pertenezca No nos podemos quedar callados No nos los perdonarían nuestros hijos No nos los perdonarían nuestros nietos No nos los perdonaría la historia Bolívar jamás nos los perdonaría Chávez jamás nos los perdonaría Luisa Cáceres de Nismendi jamás nos los perdonaría Eulalia Buró jamás los perdonaría Huaycaipuro no los perdonaría jamás y nunca Estamos obligados a tomar las decisiones que tenemos que tomar en este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!